Mañana nos están visitando, hemos invitado al gobernador, a los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, venipando a los alcaldes de las ciudades capitales, representantes de sus brigadas parlamentarias, rectores de sus universidades estatales, entre otros, para que también puedan ser parte de este proceso y experiencia de lo que es la visita del centro de operaciones del censo que tenemos en el Colegio Militar de IRPAVI. Tal cual esperamos e invitamos cordialmente a las autoridades del departamento de Santa Cruz que asistan para poder verificar y hemos recibido la confirmación de algunas de ellas, específicamente el señor Jory Fernández se comunicó personalmente con mi persona para darme una llamada indicando que va a estar presente porque le interesa a él como autoridad saber el trabajo que estamos haciendo. Esperamos que el resto de autoridades del departamento de Santa Cruz, que faltan aún por confirmar el gobernador, el rector de la universidad de allá, también hemos invitado al comité cívico de Santa Cruz que se encuentren presentes para poder ser parte de lo que es el proceso, ver el proceso post-censal. Los invitamos cordialmente porque este es un proceso de todas y todos los bolivianos y necesitamos que todos participen de manera activa. Hemos convocado a las 10 y media de la mañana la presencia de las instalaciones del Colegio Militar. Es una invitación que las hemos hecho personalmente a esas autoridades porque manejamos protocolos de seguridad con los militares donde solamente los invitados pueden ingresar a las instalaciones y al recinto militar correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!